Como resultado del diálogo permanente y la suma de voluntades, así como la concertación, el presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, entregó mobiliario nuevo y moderno a locatarios del área de comedores de este emblemático centro de intercambio comercial. Luego de dialogar con comerciantes y escuchar sus propuestas para incluirlas en las obras de mejoramiento físico y funcional de las diferentes áreas del mercado, Villacaña Jiménez, afirmó que solo en unidad y la suma de voluntades es como se podrá recuperar su actividad económica que desde hace tiempo se perdió. Si ya tenemos un mobiliario bonito en el área de comedores, tenemos renovada, fechada, aquí esta área que antes no lo estaba, tenemos nuevas redes, nuevos pisos, creo que vale la pena ahora que haremos el siguiente paso unido para empezar a darle a esto una temática diferente. En este marco, el municipio propuso a las y los locatarios integrar estrategias eficaces para que oaxaqueños y visitantes acudan a degustar la riqueza gastronómica que caracteriza a Oaxaca. El mercado de la Merced ya cuenta con mobiliario nuevo en el área de comedores, está techado, hay nuevos pisos, redes de agua y drenaje rehabilitadas. Oaxaca de Juárez, construyendo juntos cosas buenas.